Música Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a nuevo a mi canal y bienvenidos a otro unboxing que después este sabe a poco, ¿no? Después del unboxing de ayer de Halo 5 Guardians, la he dicho coleccionista Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la expansión de The Witcher 3, ¿vale? La primera expansión que has leído para Playstation 4, que es donde lo compré Y bueno, costaba el juego en game 20€, pero tenía 11€ ahí metidos en puntos, o sea que me ha costado 9€, la verdad es que está bastante bien Y bueno, aparte de ser el DLC, ¿vale? Que viene como unas 10 horas de juego, supongo que después, yo como me enrollo mucho para jugarlo, será más, seguramente Y bueno, aparte de eso, te vienen dos barajas de gym, ¿vale? El juego que tenéis dentro del juego, el juego de cartas evidentemente Que la verdad es que me gustaba bastante, muchas veces jugaba yo simplemente solo a eso, o sea, me metía para jugar Y a lo mejor me entretenía mucho jugando al gym, la verdad es que es un juego de cartas que entretiene mucho Y bueno, vamos a abrirlo por aquí, y como digo, vienen dos barajas de juego para que juegues con alguien más Seguramente yo jugué con mi novia, le enseñaré a jugarlo, pero es que está muy chulo Y estoy leyendo que vienen aquí, por aquí, te vienen por aquí, si esto quiere enfocar, que no enfoca muy allá, la verdad Está esto un poco trolling, ahora sí, vienen con 154 cartas, ¿vale? Baraja de monstruos y de escollata A ver, que son bastantes cartas Enfócate, hombre Bueno, aquí tienes el código de descarga, es en formato digital Aquí lo dejamos Y bueno, aquí te vienen las reglas, ¿vale? del gym Dwin, o como queréis llamarlo Bueno, ya sé jugar, esto simplemente te explica las reglas básicas Que bueno, es un juego complejo Pero al principio a lo mejor te... Te echa para atrás, pero cuando juegas, la verdad es que es súper adictivo Ahora sí, vamos a sacarlo por aquí Vamos a sacarlos aquí debajo Y bueno, aquí tenemos los dos mazos de cartas Que mirad, bien completitos Esta es la de monstruos Y esta es la de escollatael Ahí está Y bueno, aquí... Uy, 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 esto no voy a sacar porque mirad, se están cayendo Son las fichitas, ¿vale? que puedes usar para... Ya sabéis que en cada... Creo que en cada turno y demás se pueden usar las fichas, bueno Buen detalle Y bueno, vamos a abrir un poco las cartas para mirarlas por encima La verdad es que no voy a enseñar todas porque te puedo eternizar A ver, esta va a ser una misión casi imposible para mí Por que no te huyes Y... Ver a través de la cámara es más complicado A ver, la abierto esta ya Aquí está Siempre a través de la cámara, ver a través de ahí Es bastante más complicado A ver, aquí tenemos otras cartas Que son muchísimas La verdad Esta es la de escollatael Y bueno Pues viene un poquito de todo, ¿ves? Escarchaladora Esto para recongelar las tropas enemigas Las de ataque cuerpo a cuerpo Vean que tienes así A ver A ver Son iguales que la del juego Y bueno, está bien esto Me gusta bastante Yo tuve ahí mi época también de las Magic y demás Las cartas de Pokémon Y bueno, la verdad es que están bastante bien conseguidas Aparte tenéis por aquí también los personajes del juego La verdad es que es que, mira Geralt de Rivia 15 de ataque Las que vienen un buñado La niebla impenetrable Las que vienen muchísimas Y bueno, son de bastante buena calidad Vamos a decirlo Que son de muy, muy buena calidad Aquí ya tres Trishismery Gold Besemir Bueno, aquí tenéis Todos los personajes del juego O bueno, por lo menos casi todos Soltan Y ya Se me están empezando ya a caer de las manos De todas que son Y bueno, esta es la baraja de escollatael A ver, vamos a dejarlo aquí Bueno, aquí viene para guardarlas ya cada uno en su mazo Y a ver esta Voy a hacer lo mismo que antes Vamos a dejarlo por aquí Y la verdad es que A ver, por nueve euros La verdad es que está bastante bien Por lo que me ha salido Aunque por veinte creo que también está bastante bien Para lo que trae Hay muchos DLCs que te cuestan eso Y simplemente te lo ponen digital y listo Y aquí tenemos la baraja de los monstruos A ver, vamos a dejar estos aquí Para que no se nos mezclen Bueno, se diferencian bastante Uff, son nuevas y lo que no los montan Se diferencian bastante sobre todo por el revés Y bueno, aquí tenéis la baraja de monstruos ¿Vale? Que la verdad es que este en el juego van muy bien La verdad es que se complementan cada monstruo Vamos, son difíciles, eh Los monstruos cuando te tocan una baraja Y bueno, veis que también tenemos aquí a Siri Y bueno, en verdad creo que sean las mismas cartas Simplemente con distintos personajes en cuanto a los monstruos ¿Veis? Aquí tenéis las brujas, ¿vale? Las moiras ¿Veis? Aquí están el... Uy, iba a decir, aquí está el trío No sé si me pasa uno Sí, aquí está el trío Las moiras, la verdad es que es un juegazo Lo recomiendo, para mí es el mejor de Witcher De los que he jugado Y bueno, aunque también quiero pasármelo de nuevo en PC Porque me parece que ahí es donde se tiene que jugar de verdad Pero bueno, cuando bajo un pelín de precio, vale Me lo bajaré Y bueno chicos, pues esto es la verdad la baraja Que es igual que la otra, solo que con distintos personajes Eredin Vean aquí Esto me parece que son los... A ver... Vale, esto era la ventaja que podías coger A ver, yo sí ¿Ves? Ahí está Dobla la fuerza de tus... De las cartas cuerpo a cuerpo Esto lo puedes usar una vez en la partida, solo una vez Una vez que lo usas Y nada chicos, aparte de esto Dejo ahí porque se repalan También me han regalado otro llavero Que ya tenía otro llavero, pero bueno Ya tengo otro llavero de Witcher Uno siempre lo llevo en las llaves de casa Y nada, pues esto es La edición Bueno, la edición El DLC Mejor dicho de Witcher 3 El primer DLC Y nada chicos, espero que os haya gustado Dejad un like Si... Os ha gustado Y nada Muchas gracias por verlo, compartirlo Y nada, hasta el próximo vídeo Adiós Outro ¡Gracias!